la idea de acá es empezar a ingresar dos botones, uno que nos sirva que tan pronto oprima el botón el usuario inicie la sesión el usuario y el siguiente botón es cambiar a la siguiente al constrainlayo, al siguiente allá donde van a estar todas las funcionalidades de nuestro trabajo, vamos a ingresar dos botoncitos, este acuérdenme porque de pronto se me olvida al ingresar esos dos botones entonces empecemos a trabajar eso en blueprint tipo blueprint para que no lo olvide que haya algo ahí me voy a la paleta entonces nuevamente la parte en este momento no me interesa la línea de proyectos pero si la paleta, colocamos una perspectiva que todo el mundo pueda ver fácilmente ¿vale? un tipo de perspectiva que pueda ver todo el mundo fácilmente y acá vamos a ingresar dos botones los botones hay que cacharrear pongan, pongan, pongan y cosas así se daña la aplicación, es la forma de aprender es la forma, pongan y pongan a ver que aprendan, bueno, comandos textos, no es un botón vamos a meter un botoncito podrían meter un imaging botón tipo imagen pero por ahora como estamos hasta ahora en la curva de aprendizaje voy a meter un botoncito por aquí y voy a volver a señalar lo que teníamos detrás hablando este último textview que era donde ingresa el usuario y le voy a quitar ya la regla ¿sí? viene mi botón ¿vale? pero este botón debe tener un identificador ¿cuántos botones llevo al momento? solo uno entonces me gusta a mí identificar lo que es de mi primer Construct Live mi primer botón esto lo cojo lo copio todo esto lo copio porque va a venir otro botón Control esperen acá copiar viene otro botón entonces Refactor sí quiero renombrarlo y pues adivinen cómo va a llamarse el otro botón pues el otro botón cojanlo otra vez otro botoncito por acá dejémoslo por aquí abajito por ahora y nuevamente entonces como lo había copiado le voy a dar Control V y en vez de 11 12 sale para pintura y no se pacta esta vela sale ya bueno de aquí de este botoncito hay que empezar a integrarlo a toda esta área hay que empezar a integrar esto por eso les decía en los videos anteriores que esto me gusta me gasta mucho espacio está gastando mucho espacio y si ya reduzco esto cuando lo coloco acá bueno no sé me está gastando mucho espacio la imagen no me gusta la imagen está gastando mucho espacio me gustan más imágenes rectangulares para esto mire ahí empiezo a ganar espacio así gano espacio voy a cambiar en otro audio tutorial esta imagen no me gustó gasta mucho espacio entonces ya puede estar ingresando mi botón donde debe ser y el otro botoncito donde debe ser vale este botoncito quien es el botón 12 y este botoncito quien es el botón 11 salen ya están los dos botones acá está mi text view y de este lo voy a pegar acá a este marco arribita y de este lo voy a pegar a donde acá a este marco arribita salen ya están los dos ya están los dos pero hay que hacer una regla o sea como un límite un marco de límites de este a este hay que colocar un límite en sus en sus pisos vale como vamos a hacer eso entonces señálenme en este abajo y vamos a buscar bájenle un poquito ahí está bien vamos a buscar el que diga top por allá algo donde que diga top margin top alguna vaina así margin top mire lo 13 36 creo que lo estamos manejando en los otros video tutoriales con 20 dp vale y este cuánto está frente el de arriba y este margin top cuánto está frente de arriba venga a ver y este ahí ya tiene ahí ya tiene un margin top pero está sin central y lo acabé de centrar y hijo de madre ahora céntrese ya no céntrese bueno se centró después lo arreglamos lo centramos entonces va a quedar con un margin top de 20 enter y este se subió mucho se bajó mucho no 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 20 enter listo este no quedé todavía intrigado ahí ya creo que está centradito vale entonces ciérreme esto está un poquito menos está un poquito menos y de aquí vamos a pared derecha de quien del constraint layout de este botón botón 11 con la pared derecha intégrelo quede integrado este con la pared izquierda quede integrado este ya está integrado arriba pero no está integrado pared derecha ni está integrado pared izquierda ya y el final ya como este va a ser el último debe quedar integrado al final esto cuánto tenía en dp habíamos dicho que 20 dp y este cuánto está sobre 20 dp miren ya están todos 20 dp está como más organizadito y pues pónganlo a ver cómo queda esto está quedando mejor a mí me gusta resaltar más la imagen de la aplicación por eso esta imagen literalmente no me gustó no me gustó necesito que resalte más y la forma de resaltar es rectangular entonces un ascensor quiero un ascensor con una imagen que resalte los últimos 10 minuticos búsquenme en una imagen que resalte bonita llamativa si esa es bien llamativa pero esa no no es un ascensor no entonces a ver busquemos una cuál ascensor un ascensor bonito es que un ascensor siempre tiene como más de largo tiene como esta ya esta se va es rectangular ven que tenemos una carga rectangular que más carga más carga de ancho que de largo listo entonces guardar la imagen esto es un JPG este es un PNG uno no es de buenas en todo vamos a cargar esta a ver qué dicen ascensor guión piso 2 a ver si me la deja cargar ascensor guión piso 2 entonces cómo era que cargaba las imágenes las señalo y acá si ven source compact las fuentes de las imágenes las señalamos por aquí está y al señalarla allá del señalarla si está cargándome esta pero quiero cambiar la imagen entonces me voy a sumar otro tipo de imagen importo la imagen que hay en mi computador yo como le coloqué esta imagen era esta no me acuerdo literalmente no me acuerdo no me acuerdo bueno esa es la que si era esa y parece no está en transparencia pero miren que el fondito hasta se ve bonito ese fondito blanco me gusta se le excedió nada más a ver qué pasa next importar ok y qué va a pasar se deschavetó todo esto no fue más se deschavetó esta vaina se nos deschavetó esto nuevamente 3 2 1 arranco bueno vamos a seleccionar nuevamente la la imagen la selecciono por aquí quiero es importar es esta no la de arriba le damos ok y ahí ya como que que importa un poquito más entonces pues bueno viene lo que es el valor de la adaptación y después enseñarles cómo la imagen se autoadapte al contenido lo vamos a hacer de una vez yo selecciono la imagen y me oí en los atributos quiero que se ajuste se ajuste al al contenedor que él tiene y la imagen está en un contenedor entonces voy a escalar tip center inside ¿qué pasó? no me gustó fit start de arriba hacia abajo del comienzo hacia el fin no fit in de abajo hacia arriba no me gustó center centrada bonita pero no matrix no la de abajo la que más me gusta fit xy por ejemplo ya coge todo el contenedor fit center tampoco center crop podría ser esta también cada imagen tiene su adaptación a mí me gustó esta fit xy y ahí ya puedo empezar a manejarla a manejar la imagen para que me tenga lo mismo de aquí a acá ¿vale? entonces me tenga lo mismo de aquí a aquí yo creo que ahí espere la quiero hacer un poquito más abajo ahí ahí yo ya como que ahí ya estoy viendo esto ya tiene más adaptación de un lado a otro entonces vienen las márgenes esta venía con 40 esta viene con 20 20 20 20 20 a esta esta viene con 20 y esta viene a unos esta si esta puede estar disparada a unos 20 no pero suba 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 no sé está como muy 20 dp también está 20 dp esta tiene algo que está bajando mucho esta tiene algo que me está bajando mucho pero con esto yo ya estoy bien conforme controles guardo y sale y sale mi aplicación y esto lo pueden copiar para lo que quieran para ascensores restaurantes para donde los contraten y les paguen plata para donde quieran van cogiendo esto van cogiendo esto esto es libre para ustedes para que trabajen para que hagan su platica después vamos a ver a configurar el botoncito que el botoncito quede más redondo que quede menos redondo que quede un círculo en fin entonces me falta este botón creo que ya lo habíamos llamado era botón 11 y al botón 11 le voy a colocar en el texto en la línea del texto que vamos a colocarle ahí algo como ingresar usuario hacer referencia a que el usuario si está ingresando con mi marco de referencia mi bocita inicial que están los video tutoriales más largos entonces yo le decía ahí era iniciar sesión usuario iniciar sesión usuario acá las tildes no se recomiendan yo no sé ahí por qué hago meterle una tilde no se recomienda literalmente las tildes aquí eso puede dar para problemas el tamaño de la letra entonces ni que sea tan grande ni tan gigante me parece muy bien el tamaño de la letra donde está coloquemosle un 10 SP tamaño de la letra identificador pare en donde está te exice y como ya me cansé de acá voy a trabajarlo desde el código entonces cuál es cuál es bienvenidos debe estar por aquí abajo botón iniciar sesión margin top está no no está entonces cuál es el que voy a cambiar text style no te exice te exice te voy a dejar a un tamaño de cuánto y te exice voy a siempre abajo de cuál de color margin top dejémoslo por aquí te exice 14 SP ahora el color bueno también manejo lo blanco lo quieren listo blanco entonces lo colocamos por aquí blanco ahí está blanquito qué más quieren que quede centrado el texto que quede centradito por favor también que me quede centradito listo center pero me gusta si lo coge arriba que vayan quedando las mismas referencias de atributos with head margin top with head margin top después seguía text color text color entonces bueno seguía text color control c después de margin top seguía text color después de text color sigue text color sigue text yo estoy trabajando a ver bueno entonces text color que hice margin top margin top text color text me voy con text coloquemos este text por aquí text para seguir como la misma línea después de text ya viene text ya viene el texto si viene el texto ah es que este es el otro botón este es el otro botón yo estoy acá embarrándola este es el otro botón es el de abajo no es en el de arriba grab contact grab contact margin top 20 color ff tamaño 14 iniciar sesión o sea que el de abajo va a tener otra cosa vengan a ver eso ya está como más bonito después cambiarle ese morado va a ser más bonito un botón más gentil si más humano más llamativo después por ahora no me interesa si ya estaba iniciar sesión con quien botón 11 botón 11 ahora el botón de abajo va a ser siguiente si como que pues siga la secuencia de esta vaina entonces en botón le vamos a sacar acá en vez de botón siguiente entonces nos vamos a aquel código y le vamos a dar siguiente siguiente vale lo mismo entonces que los dos vengan como parecidos entonces primero identificador identificador después que se autoadapte a los contenidos que se autoadapte de ancho y largo que se autoadapte de ancho y largo después que viene el margin top el margin top o sea el tope de margen que tiene con el de arriba tipo de color en blanco en blanco text hice el tamaño 14 14 el texto hola como estas carreta que quieran echar y después acá venimos acá abajo colocando todo esto es del autocontenedor como se autocontener como el de abajo yo noté que tenía alguna rareza voy a quitar todo esto el autocontenedor lo voy a quitar y lo voy a hacer nuevamente esto tiene alguna rareza el de abajo no me gustó tenía algo raro entonces voy a coger todo eso si control c lo pego acá pero este último el botón la parte de abajo no se autocontenera el de abajo porque se estaría autoconteniendo en la parte del de abajo no eso lo quito lo dejo así y por ahí me van a salir algo cuando vea el design va a estar algo dañado bien y allá no veo ni un carajo entonces me toca ponerlo en negativos y a ver dónde quedó este mire lo quedó por acá entonces bajémoslo a ver por aquí está contenido mano derecha mano izquierda está contenido está centrado si allá está centrado entonces piso no techo con el techo ey techo con el techo ya listo no ey techo con el techo ey cómo así no quiere techo qué hola techo cójalo con el techo no me quiere uy no se me fue muy arriba de esa fecha no 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 me gustó bueno vamos cojamos primero el piso con el piso a ver piso con el piso y el techo con este no me sale ahí quiero ese este pero no lo puedo coger de aquí hacia acá no así no es eso es otra cosa yo estoy diciendo de aquí hacia acá ya no sé qué está pasando yo ahora sí coloquen el margin top de esta vaina cuál es el margin top entonces el margin top cuánto tiene esto de regla está sobre cuánto no lo veo por ahí suelo un poquito bájenlo un poquito a ver si ya me sale el margin top dónde está lo van a buscar tienen que buscarles a ver margin top margin top dónde tenemos layups a veces está por aquí en layups escondidos entonces el top esto 32 no va a quedar sobre cuánto este va a quedar sobre unos 20 habíamos dicho 19 19 a ver ahí no era esperen acá me salieron ya estos dos entonces era sobre 20 sp si no estaba mal 20 dp 20 eso me olvidó era sobre el anterior estaba 20 dp control c entonces este vamos a manejar con 20 dp no es otra vaina no me gustó esto me voy a los códigos al código por eso muchas veces el código ayuda no me gustó nada de esto voy a borrar todo eso y voy a volver a autocontener eso entonces split bien ¿dónde quedó? quedó por aquí abajo se me va acá usted se me da solo usted se me va aquí aquí arriba ya ahora para poder manejarlo bien de aquí acá de aquí acá y de aquí acá ¿correcto? vale entonces gracias compañeros y acá ya está acá y lo que falta es ese margin top para que me quede como un buen margin top entonces ¿dónde está el margin top? no me quiere salir este margin top bueno lo dejo por aquí ya está bien lo dejo así con esto yo creo que ya lo podemos ver en negativos en positivos y va quedando algo así va quedando así algo no es difícil de trabajar es un poquito de cacharreo solo sencillo un poquito de cacharreo y y guardar control S guarden bueno compañeros así ya tenemos pues nuestra primera interfaz de este ascensorcito ¿no?